Mostrando una máquina para hacer torta frita, una torta fritera, ¿no? Este proyecto lo empezamos desde el mes de abril, ¿no? Empezamos con el tema de estructura primero, después el cálculo de diseño de dónde van a estar colocadas todas las maquinarias, sensores, todo, cilindros neumáticos. Y bueno, ahora estamos en esta exposición presentando todo lo... Sí, la torta frita, o sea, la máquina trabaja con la masa hecha ya, con la masa hecha con aceite, un poco de grasa, sal y harina, ¿no? Se mezcla todo con agua y se hace la masa. Tiene que ser una masa más o menos blanda y consistente para que pueda trabajar bien la máquina, el funcionamiento sea óptimo. El sentido de mostrar tiene como dos dimensiones por lo menos. una explícita, formamos parte de la comunidad y, bueno, como parte de familias, alumnos, profesores, qué sé yo, queremos visibilizar lo que se hace. Pero la otra pata es decir, bueno, la educación técnica tiene seis años a diferencia de la educación secundaria orientada, que tiene cinco, pero queremos mostrar esa diferencia. Es una diferencia que tiene que ver con saber hacer cosas, poner en valor la creatividad tecnológica y saber, en definitiva, tener capacidades técnico-profesionales que hacen a la posibilidad de que uno tenga después su propio emprendimiento o hacen también a la cuestión de la empleabilidad. Entonces, hay un mensaje subliminal, que ahora deja de ser subliminal, es, bueno, cuando elijan, tengan que elegir la secundaria, piensen en la posibilidad. Es un año más que vale la pena. Más que la pena, digamos, es muy grato y muy lindo formar parte de una escuela técnica. Más que la educación técnica.